Radio Oculta, segunda temporada, episodio 16, Los Sueños Buen día, yo creo que el significado de soñar, bueno, para mí un concepto que tengo es que cuando una persona sueña, viaja la realidad de la simulación que estamos acá, o sea, en el sueño puede ver la realidad completamente como es. No sé si fue sueño, pero fue algo así que me sucedió, que me fui a dormir, casi siempre me pasa, pero el cuerpo tiene que estar muy relajado para salir del cuerpo. A veces que yo sueño, no es un sueño porque ya lo tengo de costumbre, de verme echado en la cama y salir a andar. Y cuando quiero regresar, como que pienso, pum, y despierto de la nada, pero sí salgo, no sé cómo, ya me olvidé el nombre, pero tiene un nombre de salir del, que el alma supuestamente sale del cuerpo a caminar, todo eso. ¿Y acá en la cárcel es fácil soñar? Sí, o dependiendo del pabellón en el que estés, ¿no? ¿Pero has soñado acá? He soñado, sí. ¿Te acordabas de un sueño loco que has tenido o no tan loco? Sí, no, loco no, sino que soñé hace poco que me llamaban de la reja por mi apellido y me decían de que después vengo por vos, me decían, o sea, el mismo senador, pero antes de eso se había llamado a dos personas más que se abrieron la reja y se fueron. Y luego me llamaron a mí y me dijeron eso, no sé cómo, ya me voy muchacho. Últimamente no estoy soñando mucho porque no duermo mucho, hago mucha noche, ¿viste? Duermo tres horas y media, cuatro, porque siento que en la tranquilidad de la noche tengo esa libertad que no tengo. Pero como sueño te puedo decir un sueño y después esa situación de la luz blanca, ¿viste? Del túnel. Que eso me pasó hace mucho tiempo, adolescente. Primero vamos con la luz blanca. Salí de un boliche, hubo una pelea y me recagaron a palo, me recagaron a palo, me agarró un grandote. Creo que me pegó hasta cansarse y en un momento se me subió arriba y me estaba ahorcando. Yo en ese tiempo vivía en Boedo, en un tipo hotel, bueno, no importa. El tema es que vivía con mi sobrino, mi hermana y mi mamá. Y será que en la presión que me estaba ejerciendo el tipo, creo que me fui. Me encuentro, o sea, entrando a la habitación, porque vivíamos todos en una misma habitación, abriendo la puerta y veo a mi hermana, a mi sobrino y a mi mamá mirando la tele, pero estaban llorando, ¿viste? O sea, abro la puerta y estaban llorando. Y le digo, bueno, no se pongan mal que yo ahora vengo. Y cuando quiero cerrar la puerta, ahí es como que entro a ese túnel de la luz blanca y es como que es algo que te succiona hacia la luz blanca y ahí vuelvo. Y te dice el... Y el tipo como que, no sé, en ese momento habrá pensado, uy, lo estoy matando de verdad, este chabón, y salió de encima mío y bueno, vinieron unos amigos y me levantaron. Eso fue algo muy loco que me marcó toda la vida. Siempre soy un chabón que le busca la vuelta de rosca para ver... Jamás le pude encontrar el porqué. Bueno, esa es una de las situaciones. Y uno de los últimos sueños que te puedo decir que, bueno, es más que nada referido a la situación de pareja que yo tengo con mi mujer, que, bueno, la familia a mí no me quiere para nada. Como hablábamos, ¿viste? De esa serie Dark, ¿viste? Que la parejita, cada vez que ellos se encuentran en su amor, a veces el rubiecito este, que no sé cómo se llama, que le dice, pero esto no es lo correcto, esto está mal, dice el chabón. Y la situación que yo tengo con mi pareja es como que al entorno de ella no es lo correcto, está mal, porque, bueno, lamentablemente, bueno, la familia de ella viene todos, son de fuerza, son todos policías. Y lo ven como el peor pecado capital que ya esté en pareja conmigo. Y no me voy a esplayar en detalles porque es para hacerle una serie y no me lo crees encima. Pero lamentablemente en cada sueño que yo tengo la están matando, y la matan, y la matan, y la matan, y la matan. Porque ella sufrió un par de situaciones así en la realidad. Pero ahora bien, el sueño era el que, también el escape, el querer superar esta situación. Entonces, en el escape, estamos en un departamento, y le digo, bueno, empacá rápido que nos tenemos que ir, empacá rápido, íbamos a viajar, tenemos que tomar un vuelo, y, por favor, pero no te despegues de mi vista, voy a comprar algo para comer, así nos llevamos provisiones. Recuerdo una ventana, recuerdo que bajo una escalera, y ella me dice, bueno, papi, dale, apurate, no me dejes sola. Y, no sé, compro unas volvés, unas provisiones, subo, y cuando estoy entrando, un tipo canoso le está dando una puñalada en la horta. Y me la mata. Y me la mata. A mí no me hace nada, el tipo desaparece, huye. Y nada, es algo muy, muy loco, ¿viste? En todos los sueños me la matan. No te voy a explicar los demás sueños, porque la verdad son... son una cagada. Es por eso, quizás, que no quiero dormir mucho. Porque cada vez que caigo en sueño, estoy en una situación de escape con ella, y me la matan. Radio Oculta. Donde las voces se expresan en libertad. Buen día, mi nombre es Hugo. Yo le creo mucho a los sueños. Siempre lo que soñé se cumple. Me cumplieron todos, todos los sueños. Siempre, siempre cosas positivas. Siempre me salen bien. Y cuando sueño lo que yo quería, siempre, siempre para mí es cosa real. Siempre me viene ocho, diez días antes. Pensaba y ponerle, soñé la noche. Y siempre se me cumple. Y por eso, el soñar, yo le creo mucho. Siento más tranquilidad con los sueños. Siempre la realidad, me sale bien. Y un día, un día no tenía plata, viste. Y soñé que mi tío me llamaba ese día. Y me llamé al otro día, me llamó y tal y cual. El sueño, yo les creo muchísimo. A los sueños hay que creer. Porque yo pasé y me pasó esto. La mayoría en los sueños, yo lucho. También encuentro respuestas. Si tengo algún problema, algo, digamos, algo que quiero hacer en la vida, algo, y no puedo encontrar la solución acá en este mundo, no puedo encontrar en los sueños. Y normalmente, como el compañero dice, también, digamos, te anticipan las cosas, te avisan. Digamos, si va a pasar algo, te avisa. Tanto malo como buenas cosas, te avisan en los sueños. Pero también, si vos querés, depende, digamos, eso lo tienes que ir practicando, entrenando, entrenando, entrenando. Vos podés salir de tu cuerpo y caminar afuera también. Digamos, vos te proyectás en el sueño. Hay momentos que te agarra, digamos, cuando estás bien descansado o algo, sales del cuerpo y vos podés comenzar a hacer cosas que, digamos, a veces se proyecta como una película del sueño. Pasa lo que tiene que pasar nada más. Pero hay un momento donde vos podés, si es que tienes la capacidad de hacerlo, podés manipular las cosas, hacer lo que vos realmente como estuvieses en el mundo. ¿Entiendes? Como, digamos, ahora yo estoy acá, puedo agarrar un mate, puedo hacer, puedo jugar, hacer un montón de cosas. Como acá, pero en el sueño lo podés hacer lo mismo. Pero depende de la práctica que tengas. Pero se puede. Acá, sí, siempre lucho. Normalmente, acá, lucho normalmente con las cosas. Me anticipan las cosas que tengo que pasar. Y a veces, digamos, hay veces se presenta, digamos, con compañeros que tengo, digamos, discusiones o peleas y ya me sale a veces. Entonces, en los sueños me sale, digamos, como que estuviesen con cuchillo o con algo, en una discusión, algo. Eso más o menos significa, en nuestro sentido, más clásico es como una traición o una pelea, algo malo, un presagio, y en el cual vos tienes que tener cuidado, sino mantenerte al margen, más de las cosas, y fijarte, y después se cumplen esas cosas. Hay gente que, digamos, no sé, por más que sea amigo, parece como que el mundo cambia, ese ambiente negativo se vuelve, y como que esa persona, por más que sea bueno, comienza a atacarte de alguna manera, directa o indirectamente, y vos tienes que estar atento, porque ya te avisó el sueño que algo va a pasar ahí, o capaz con una palabra, algo rosa, y como ya te avisó, ya te acuerdas al momento con una chispa, y vos tienes que estar atento a lo que te habías soñado ya, y vos darle, digamos, como dejarlo que fluya, nomás eso, más o menos, dejarlo, y vos mantenerte al margen, vos hacerte a un lado, y dejarlo que él, nomás, se envuelva, y vos mantenerte ahí tranquilo, al margen, nomás. Viste que estoy en cana, ¿no? Que de repente, a donde estoy, no es una cárcel, o por ahí son piezas, y que me preguntan, mirá, ¿dónde estoy? Y esperás todo lo mismo, ponerle el recuento, el encargado, y de repente ves una puerta abierta, y decís, che, qué raro, ¿qué hago? Y me voy, y salgo un poquito, salgo otro poquito, y me voy yendo. Me voy, me voy, salgo, quiero llegar a mi casa, nunca llego, que quiero tomar un colectivo, que no viene más, que no quiero que me vean, y como que me estoy escapando, y no llego a mi casa, y después como que vuelvo, y digo, uh, qué cagada, ahora me van a ver, cagué, no salgo más, y me quiero meter, y veo que sigue todo abierto, ¿viste? Y yo digo, tengo varios sueños de eso, que, o por ahí, el sueño es de lo que uno piensa, o en el lugar que está, o que te va pasando, es raro, ¿no? Casi siempre sueño de distintas formas, que tuve, tipo cueva, y que decís que están todos hacinados, todos sucios, o durmiendo todos en una pieza, distintos colchones, tirados, y distintos lados, ¿no? Esa imagen que nunca viste, decís, ¿a dónde estoy? Y, y, y bueno, la que nunca, que siempre te querés escapar, y no te querés escapar, pero te están dejando la puerta abierta, y que vos decís, me voy, me voy, me voy, me estoy yendo, me estoy yendo, y que después no podés llegar a ningún lado, y te despertás, y bueno, estamos en cana, ¿no? Pero, eh, casi siempre tengo esos sueños. En la comisaría soñaba mucho con mi familia, demasiado, que estaba en la calle, que estaba caminando por la calle corriente, que llovía, y después, en la alcaldía, soñé que, que había como, eh, un espíritu negro acá, que no me dejaba voltear la cabeza, que tenía los ojos así abiertos, pero, veía el techo, pero quería voltear y no podía. Y he escuchado a varios que dicen que eso les pasa a gente que está privada de su libertad. Yo no creía, yo lo había escuchado antes, o después también no creía, pero hasta que me pasó, y bueno, y dice que es un espíritu de, que te quiere tener en la cárcel, ¿viste? Que no lo tenés que dejar entrar. A veces descanso pensando en algo y sueño con eso. Eso creo que tiene mucho sentido, pero a veces soñás algo que nada que ver, que nunca pasó, y nada, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Cuál fue? O sea, porque ni siquiera lo pensás, ni siquiera nada, directamente soñás eso y decís. Por ahí es un significado, muchas personas dicen que es un significado, he escuchado muchas cosas, pero mucho no, no, no estoy muy metido en eso. Bueno, sobre los sueños, lo que más me lleva a razonar la palabra es que en un momento, estando viniendo, las primeras veces que vine acá, los primeros sueños que tuve fueron que no estaba acá, y cuando me despertaba y me encontraba acá, y era como revivir cada vez que me despertaba, el hecho de venir detenido, el hecho de estar acá, es triste. Y después, bueno, nada, los sueños son un lugar donde, cuando te das el lujo de tenerlos, estando acá adentro, si son buenos, es un sufrimiento cuando te despertás, ¿no? Porque, como acá todos los días es lo mismo, y todo lo que tenga que ver con un sueño feliz, digamos, tiene que ver con la realidad de afuera, con la familia, o con cualquier otra cosa, menos con la cárcel, todos los sueños son tristes acá adentro. Y bueno, los sueños malos, no los tomás con tanta tristeza, ni te causan el efecto que te pueden causar afuera, porque, esto es una pesadilla, así que, los sueños malos, son chistes. Radio Oculta, temporada 2, episodio 16, los sueños. Los sueños. Gracias.